No te puedo buscar, solo puedo soñarte Regresar a esa parte de ti, no quisiera salir, ni lo quiero intentar ¿Qué? Los días pasan más rápido aquí Te vi pasar, tomando el bus, como al azar, silbando un bus Escorriéndose las horas, no parecería importante Bajo el último rayo de luz Quisiera matarnos, si tú no lo crees Detrás del arbusto, la flora y el pez Pasar a las armas, las horas del té De pronto cederon, villano después Mis ojos se cierran, la puerta también Y encuentro tus manos, en un ciclo rem Y te amo mil veces, tu plico, tu ser Nacimo de hielo, tan más fuerte Será que desde entonces no me acuerdo, pero sueño bien Al duro amanecer, consciente, vas desvaneciéndote Es paradójico, porque puedo despertar Es paradójico, porque puedo despertar Y te amo mil veces, tu plico, 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 tu plico No te puedo buscar, solo puedo soñarte Regresaré a esa parte de ti No quisiera salir, ni lo quiero intentar ¿Qué? Los días pasan más rápido aquí Te vi pasar, tomando luz Como al hacer, silbando un blues Escubriéndose las horas, no parece ni importante Bajo el último rayo de luz Sigo tratando de abrir el portal Cambié de apuesta, igual perdí, no debería de importar Ni queda pa' reflexionar, si te calientas te apago Pero aprendí a la soledad, chepo y a un tiempo atrapado Claro, cuando empiece a surgir compón Hacía otra música que llego para ti, bombón Voy recogiendo los pedazos de lo que un día juraste Que iba a faltarme Y a ti te falta decir adiós La ira igual que el tiempo corrió Mi exhalación, querían sentirlo, pero no se acordó Ya solo existo en algún rastro que dejó el acordeón Lo que me acercó a lo divino fue pedir perdón He encontrado muchos palacios en el interior Siento que el mundo me ha quitado lo que a ti te dio Se excedió, no lo oí, tal vez sí, tal vez vio Que hay cosas que es mejor cambiar que reclamarle a Dios Será que desde entonces no me acuerdo, pero sueño bien Al duro amanecer consciente vas desvaneciéndote Es paradójico Porque puedo despertar Es paradójico Porque puedo despertar Después de no poder ser открыt ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!